¡Aquí estamos! ¡Está bien! ¿Y qué? ¿Usted no ha comido? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tan buena comida que hizo Juana hoy! ¡Tan buena comida que hizo Juana hoy! Y ustedes están con esa... Mis hijos, ya mañana es viernes. Yo sé que la mayoría de ustedes ya están cobrados también, entonces dejen esa cara. Están tranquilos. Ya, porque imagínate. Buena comida, están cobrados. Ya la semana está terminando. Hay que tener buena actitud todo el tiempo. ¡Ja, ja, ja! Señores, súper contenta de volver a reencontrarnos con todos ustedes. Un abrazo para toda la gente de Puerto Rico, Estados Unidos, que conecta con nosotros también a través de la magia de la televisión y Teleuniverso Canal 29. El señor Tejada, la señorita Castillo, ¡Buenos días! ¡Qué bueno que estén por aquí! Señoras, ustedes tenían que ver el episodio de Ada dándole comida a Anthony. ¡Ja, ja, ja! No había cuchara. Exactamente. Explica, porque explica el contexto, porque la gente no va a entender. Diga para que después no digan. No había cuchara, Ada agarró la soperita y yo le dije, échámela ahí. Yo hice así, y Ada me la echó con mi sopera. Niño, pero eso se veía muy, muy... Estamos en un programa mañanero, loco. ¡Ay! Miren, les voy a decir una cosa. ¿Cuál es el tiempo más que tú has durado en una empresa como empleada? Ay, mucho, mucho, mucho. Aquí tú tienes mucho tiempo. Yo soy muy, muy estable. Muy estable con los trabajos. Sí, muy estable. Pero más o menos, ¿tú no te acuerdas como qué tiempo duraste? Bueno, antes de yo entrar aquí, yo duré como siete años. ¡Wow! Mucho. O sea, mucho. Yo tengo seis años en Pucamayma ya. Eso es mucho. Eso es mucho. Porque imagínate, yo tengo seis años que me gradué. Está bien. O sea, que tengo igualmente los años. Yo creo que sí, que ese es también el tiempo que yo me gradué. ¿Y cómo en casa tiene casi dos? Diecisiete. ¿Aquí? No, no. Aquí los empleados... ¿Veintiuno? Sí. Aquí los empleados, te cuento que son muy estables. El que tú menos crees tiene veintidós años trabajando aquí. ¡Veintiún años! ¡Wow! Veintitrés años. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. ¿Cuánto año tiene el canal? ¿El canal cuántos años tiene? Veintiséis. Ah, porque Kevin fue uno de los fundadores. Kevin fue fundador. ¿Por qué antes? Sí, 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 sí. No, claro. Depende de la estructura. Bueno, yo sigo como ustedes. Yo creo que alrededor de unos seis, siete años es el tiempo que yo... Pero bien, eso está bien. Que lo tengo en la emisora desde el... Bueno, sí, desde el dos mil dieciséis. Yo estoy en la emisora. Bien, desde ese tiempo... Está súper bien. Chévere. Ahí estoy. Y yo siempre he dicho que las empresas dependen mucho de la calidad de empleados que tengan. Sí. Y la forma en la que el empleador también trata a su empleado. Porque hay cosas que usted también tiene que, verdad, tratar de discernir dentro de una empresa. Pero en este caso, yo soy de las que digo que no siempre, y me excusan los que son dueños de empresa, no siempre usted puede entregar el cien por ciento. Porque usted no sabe con qué le puede saltar. Y si en algún momento usted tiene la potestad de poder salir a volar y poner su propio negocio o depender de otra cosa que no sea de usted ser un empleado. Pues hágalo. Porque mire lo que le pasó a este joven que duró 27 años en una empresa y su regalo de despedida lo dejó sin palabras. Les explico. Él se llama Kevin Ford. Es un hombre que durante 27 años trabajó en la misma empresa de comida rápida y que al irse recibió un regalo de despedida que lo dejó desconcertado. La recompensa que mi trabajo me dio por 27 años. Nunca me perdí un día de trabajo. Gracias. Escribió en el video que se hizo viral y que generó un gran debate. En ese video se ve el regalo. Oigan lo que había en el regalo, muchachos. Una bolsa con caramelos, dos bolígrafos, entre otras cositas como personales. La empresa me envió un montón de cosas que tenía por ahí. Estoy feliz por cualquier cosa. Estoy agradecido por cualquier cosa que recibo. No soy de ese tipo de personas, créanme. Dijo el joven, ¿verdad? Y tras esta situación, al ver que lo único que le dieron fueron tantas cositas materiales que quizás... Fuerqueritas. Insignificantes, realmente. Quizás para la empresa no lo eran, pero mire una bolsita como de chito, como de dulce, y cosas así como yo digo, pero ok. Después de 27 años, entonces su hija decidió... Oigan, lo más bacano del caso, óiganlo aquí. La hija de él decidió hacer una cuenta de estas que son para ayuda, ¿verdad? Y... Un gonfau. Un gonfau. ¿Cómo que se dice? Un gonfau. No lo quiero decir mal para que después nos digan que... Porque los cinco pesos... Hoy los cinco pesos de inglés no los tengo. No hay, no hay. No, se me agotaron estos días ya. O sea, después del 4 de julio, los cinco pesos de inglés no se acabaron. Bueno, le hicieron, pues, la verdad, la página para la colaboración y él recaudó 140 mil dólares. ¡Guau! ¿Qué bien? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿La gente? ¿Cuánto? 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 Exacto. Para, claro. El día que te despidan. El día que me despiden y no me den nada. Hago un gonfau. Un gonfau. Un gonfau. Un gonfau. Un gonfau. Eso es como... Tú entras a una página, te registras y hasta que tú tengas, por ejemplo, tú pones un límite de la cantidad de dinero que tú quieres recaudar y de acuerdo a esa cantidad entonces el público te va regalando. Te regaló un dólar, cinco dólares y así por el estilo. Todo depende realmente de la... Se van las ollas. De la... De la necesidad que tenga la persona que haga la cuenta. Pero, ¿le fue mejor al final? Aba, tú puedes hacer eso. Ah, pero para una boda eso está chulísimo. Lo voy a hacer. En vez de darme regalos. Correcto. Que me den dinero. Pero mira, yo he asistido a bodas que no ponen listas en las tiendas para que le compren nada a sus invitados, sino que ponen una lista o una cuenta para que los invitados entonces depositen ahí. Que eso tiene su desventaja. ¿Por qué? Claro, porque tú puedes comprar un regalo hermosísimo en una envoltura muy linda y que va 2.500 pesos, por ejemplo, o 3.000 pesos. Pero tú no vas a depositar 3.000 pesos. ¿Tú vas a depositar 3.000 pesos? Pero una pregunta, ¿qué tú te lo encuentras? ¿Pequeño o mucho o poco? ¿Pequeño? No. ¿Tú tienes que depositar 5 para allá? Adiós, diablo. Pero venga acá. Una gente que trabaja en nada. Tiene que dejar ese orgullo. ¡Ay! ¡Qué orgullo! ¡Oiga! ¡Oiga, mi amor! ¡Qué orgullo! Ok, ok, ok. Pero, por ejemplo, tú te casas. Tú te casas. Por ejemplo, tú eres una persona muy especial. Si tú quieres ponerme mi compañera de trabajo. Si tú me quieres poner 1.000. Yo te voy a poner 1.000, manita. No pasa nada. 1.000 pesos. 1.500 pesos. Como que me da vergüenza. No, Ada. Tienes que dejar eso. Yo prefiero como comprarte un detalle que se ve más bonito. No, no. De 2.500. De 2.500, no. Oye, Adri. Tú vas a casar. Tú estás mal, Ada. ¿Tú sabes por qué? No. Porque eso es una presión social que nos han impuesto. ¿Verdad? Es que yo no lo veo como presión social. Sí, mami. No, no. Yo no veo como presión social. Yo lo veo como... Yo veo a la persona. Por ejemplo, Anthony Tejada. Ada, pero que yo me arrobo toda una vida en mi sábana. Exacto. Y si yo no tengo 5.000. O sea, no. Eso no evita que la persona no sea especial para ti. Exacto. Claro. No, no, no. Porque yo lo digo dependiendo de mi bolsillo. Si yo no puedo dar 5.000 pesos, pues perfecto. Yo te doy 2.000, 1.000 pesos. 4.800. Claro. Señores. Sí. Siempre y cuando usted pueda dar lo que su bolsillo le permita. Sí, porque no me obliga a la gente ahora que te está viendo lo que no tiene. Ahorita tiene que salir a robar para poder dar 5.000 pesos en una boda. Claro. A mi boda. Tú sabes que mi papá me... Hay algunos seguidores en Instagram que me han dicho que cuando ya yo vaya a hacer revelación o vaya a hacer baby chávez, que ponga un link de Amazon o de otra tienda para que los que están fuera me envíen algunos regalos. Y yo le estaba haciendo el comentario a mi papá y me dijo, tú vas a estar dando asco. Tú vas a estar dando lástima. Yo tengo personas cercanas a mí así que no quieren poner lista de regalos en nada. Y yo le dije, papi, pero no soy yo. O sea, son mis seguidores que me piden un lugar donde ellos pueden... Y yo no se lo estoy pidiendo. No. Y si ellos quieren agradar a mi bebé, ¿qué hago? Claro. Van a agradar. Este bebé del pueblo. Que le llegue de todo. Todo lo que le quieran dar. Bienvenido a usted. Bienvenido. Claro. Mira, vamos a cambiar de tema. Y qué bueno que este señor pues al final le haya ido mejor, ¿verdad? De lo que quizás esperaba. Ahora que esos 140.000 dólares los sepa administrar. Sí. Y que si todavía tiene fuerza, pues pueda seguir trabajando, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Miren, hemos siempre hablado aquí en el Plus del tema de la salud mental. Y es algo que nosotros pues tenemos que hacer hincapié todos los días porque es que es nuestra nueva pandemia. Y en este caso hablamos de Brad Pitt, quien pues estuvo hablando acerca de un trastorno que no lo permite reconocer rostros. Ay, padre. Te explico. Brad Pitt ya tiene 58 años. O sea. Está viejo. No. Relativamente está joven todavía, manito. Admitió que él cree que sufre de prosopagnosia o ceguera facial. Es un raro trastorno que se caracteriza por la incapacidad de reconocer el rostro de las personas. El actor expresó que tiene dificultades para reconocer a las personas y le preocupa que su trastorno haya llevado a que las personas lo vean como distante e inexequible. Nadie me cree, dijo, al recordar que eso también es un obstáculo en entornos sociales y sobre todo en fiestas. Hubo un año en el que simplemente dije, este año no voy a afrontarlo y preguntarle a la gente, ¿dónde nos conocimos? Pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio para mí y simplemente no puedo recordar un rostro, relató pues el actor. Por ejemplo, alguien que con este padecimiento se puede mirar en el espejo y no darse cuenta de que se está observando a sí mismo o al ver una fotografía ya sea vieja o reciente y tampoco tendrá la capacidad de reconocerse. Mira qué extraño es. Qué triste. Es muy extraño y qué mal. Incluso esto debe ser muy frustrante. Debe ser muy frustrante. Porque yo no me imagino como yo llegando, por ejemplo, a un lugar y que no reconozca el rostro de cualquier familiar, ni siquiera. Sí, es extraño. O sea, eso es muy extraño. Yo no había escuchado sobre este trastorno. ¿Cómo se llama? No, no, no. No dice nombre. No dice nombre. Dice un trastorno que no le permite reconocer. O se llama, eso se llama prosopagnosia o ceguera facial. Prosopagnosia. Prosopagnosia. Es extraño, ¿verdad? Es extraño, es extraño. Porque, por ejemplo, a mí, yo, por ejemplo, a mí me pasa con el tema de los nombres. Hay mucha gente que yo sí reconozco y me acuerdo de su rostro. Y, por ejemplo, me preguntan, ¿tú conoces a Polanito? Sí, ¿tú lo has visto? Sí, sí lo veo. Me puedo recordar que sí lo conozco y he visto y he compartido quizás con esa persona. Pero quizás por su nombre se me va la guagua fea. Es un tema realmente que yo creo que a mucha gente también le puede pasar. Sí. Claro. Mira, yo entiendo que la empatía en estos tiempos es vital. Yo hablaba ayer que muchas veces usted ve a las personas caminando, abrazando, saludando, pero usted no sabe la batalla que está librando esa persona, señores. Y por eso hay que ser un poquito más solidario, no cuestionar, no quizás hacer críticas tan ligeras que muchas veces se hacen. Yo ayer también estuve leyendo sobre una figura muy importante en la República Dominicana, una cronista deportiva. Y ella también daba a conocer una situación muy delicada de salud. Y quizás mucha persona desconocía de eso. Por ejemplo, le cuestionaban, ah, mira, tú estás muy gordita, tú estás muy... Y entonces ella ayer, a través de un en vivo en su Instagram, ella aclaraba esa situación, el por qué estaba un poquito amasadita. Entonces uno debe de tener mucho cuidado cuando se vaya a dirigir a una persona. Y más en estos tiempos donde tú decías que tenemos una nueva pandemia. Señores, yo les decía algo, con el tema del aspecto físico de todo el mundo, todo el mundo tiene espejo en su casa. Hasta un espejo chiquito. El más pobre tiene hasta un espejo chiquito. Y cuando sale de su casa quizás se mira hasta en uno ajeno. Usted tiene que dejar de, cuando saluda o ve a una persona, primero que usted le va a decir, ay, tú sí estás flaca, ay, tú sí estás gordita. Ay, pero tú tienes la cara como medio de máscara, tú estás bien. Tienen que dejar eso, señores. Hay comentarios que simplemente no se dicen. La gente está muy mal. No es obligada. O sea, no. Yo no tengo que verme como tú quieras. Cuando viene a ver a gente que está flaca y está flaca, ¿por qué quiere? Pues se siente bien así. O por una situación de enfermedad. O una gente que quizás con el sobrepeso también está luchando con muchas guerras internas. Usted no lo sabe. Y la gente todavía, esa parte, yo creo que yo no sé qué tiene que pasar para que la gente lo pueda comprender esto. Pero ahí vamos. Vamos a una pausita. Tenemos más informaciones, chicos. Y usted también que anda por ahí en casita, pues no se pierda. Venimos en breve. Esto es Como en Casa Plus. Aquí seguimos nosotros, ¿verdad? Desde casita, ya muchos están ingiriendo ese sancocho tan rico que nuestra querida Juana Digna hizo hoy. Yo creo que una de las comidas especiales que un dominicano le pueden hacer es un sancocho. El que te invita a tu casa y te hace un sancocho, un chivo. Te amo, porque eso de un calor hace un sancocho. Esas cosas. Mami suda la gota. Los locrios se hacen para salir de la gente. Sí. Pero el que se lo come también. Cuando tú no encuentras qué hacer y te hacen un locrio. Sí, lo hago, pero te voy a decir una cosa. Un locrio bien cocinado, bien bueno, se agradece. Ahora, con repollo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Chequea, chequea. Si va una persona especial y yo sé que estoy corta de tiempo, hago el locrio porque es rápido. Si no, haga como Ada, que coge pretado para hacer un sancocho. Hago el locrio. No. No. Oye, bien. Si es más rápido, yo te hago el locrio, pero te pongo unos friticos maduros, te pongo una ensaladita verde, un aguacate. Pero, mi amor, estamos hablando de la decoración y lo que pueda acompañar un locrio. Pero el que te hace un locrio con ensalada verde y ya. ¿Puede pasar de ti? No, no. Eso fue para salir de ti. Eso fue para salir de ti. Luego, tú has comido locrio de chicharrón. Sí, claro. Muy rico. El final. Tú sabes que yo comí una vez, que me encantó, un chicharróncito guisado con cepa de apio, puré de cepa de apio. Buenísimo. Y aguacate. El chicharrón guisado es muy rico. Hay gente que no le gusta el chicharrón porque luego que se guisa pierde el crunchy. Pero estaba muy rico. Mira, oye algo. En jamao, ¿cómo le dicen al cepa de apio? Así mismo también. Es que en jamao yo creo que eso no. Rábano. Es que yo en Jarabaco yo lo conocía como rábano eso. Cuando yo llegué aquí a Santiago me decían que no, pero eso es cepa de apio y yo lo conocía como rábano. Te digo la verdad. Yo vine a conocer la cepa de apio aquí en Santiago. El rábano pica y es pequeño. Roja, roja. Para que tú veas. Wow, ahora sabes. Sí, que la gente se lo come ensalada. Pero que es iguana y ensalada. Miren, vámonos a lo serio, que esta información que vamos a dar ahora, yo creo que esto cabe a nivel mundial, no cabe aquí en la República Dominicana porque las cosas que tienen que ver con la justicia, a veces uno dice, pero ¿por qué a fulanito no le dieron el tiempo que correspondía? No se lo van a dar porque a nivel de códigos penales es lo que toca y eso es lo que hay que respetar. Uno tiene que llevarse de lo que diga el código penal de los países en donde ocurran las situaciones. Digo esto porque esta mujer que mató a uno de los tres presuntos delincuentes que sorprendió dentro de su vivienda, ella pues está presentando cargos en este momento. Doña Clara Inés Félix Pérez informó que mató a un supuesto ladrón de tres que penetraron en su vivienda la madrugada del miércoles. El presunto delincuente que resultó muerto mientras recibía atenciones médicas fue Jefferson Antonio García Bacá, Bacá, oye como le decían, alias Bacá, con 23 años, oíte Anthony, oye, 23 años. Muy fuerte. Y él fue herido por la doña en el tórax con un arma blanca. Según las declaraciones de la doña, ella estaba llegando a su casa, ¿verdad?, cuando al entrar encontró a los atracadores quienes le apuntaban y pues al momento del suceso se encontraba presente su hija quien estaba angustiada y fue entonces cuando a los delincuentes irse, ella pues lo atacó. Mucha gente quizás puede cuestionar por qué pasó, o sea, por qué ella le dio la estocada cuando ya ellos se iban. Señora, el instinto de supervivencia del ser humano es una cosa que ustedes no se lo pueden imaginar. Y si es una persona que ya me puso histérica, puso en una situación a mi hija y, ¿verdad?, me pone nerviosa, eso es lo mínimo que yo voy a hacer. Lo que yo encuentro es lo tiro. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió con esta señora. Mucha gente le ha pasado que cuando hace algo en contra de un delincuente les toca complicarse. Y usted sabe lo difícil que es cuando usted sabe que usted no es un delincuente, que usted no es una persona, usted no es una lacra para la sociedad, que a usted en la cárcel tenga que juntarlo con gente así. Gente que se estuvo defendiendo. En Estados Unidos pasó con un señor, un bodeguero, que tuvo que dar, con 51 años creo el señor, al joven se le veía, es verdad, era muy infante, se le veía que era un chamaquito. Y que le dio una estocada, pero es que es un tema de supervivencia, siempre lo hemos hablado aquí. Pero entonces los que salen culpables o los que salen mal de este tipo de situaciones son los que lamentablemente se quieren defender. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir con un código penal, con unas leyes que no favorecen al ciudadano, sino que está favoreciendo a la delincuencia? Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo. Para mí ese código penal actual que tenemos, la República Dominicana favorece a los delincuentes. Y sumarle a eso, que aparecen instituciones que también los defienden. O sea, es una situación difícil en la que estamos viviendo en la República Dominicana. Porque yo en particular, que yo encuentre a individuos en mi casa, en mi propiedad, dentro de mi propiedad, y que quieran hacerle daño, por ejemplo, a mis padres. O que le hagan daño a mis padres. Si yo tengo la oportunidad de defenderme, yo lo voy a hacer. Y no solo yo, lo va a hacer la sociedad. Cualquiera lo va a hacer. Porque cuando usted se siente en una situación de ataque, usted va a tratar de defenderse. Entonces yo entiendo que nuestros congresistas deben de mirar hacia ahí. Deben mirar ante esa situación. Ahora fue la señora. Pero eso continuará pasando en la República Dominicana. Eso continuará pasando, porque la situación cada vez está más difícil. No, es que cada quien se va a defender. Pero por supuesto. Si tú te sientes que puedes defender tu vida y la de los tuyos, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Para que la cruz llegue a tu casa. Que llegue a la ajena. Claro. ¿Es verdad? Para que la cruz llegue a tu casa. Que llegue a la casa ajena. Por lo que comentaban los muchachos aquí. Pero esto es cuestión de cuidarse. Yo le dije, incluso esta mañana yo llegué al salón y yo le dije a la mujer. Yo le dije, el que no tenga que salir de su casa, quede ese trancajo. Si usted tiene una diligencia que hacer y es importante, salga. Si usted va a trabajar, vaya a trabajar y vuelve para su casa tranquilo. Sí. Usted no tiene nada que buscar en la calle. En la calle lo que se le puede pegar es mucho problema. Mucho. Usted quiere disfrutar, usted quiere verse un trago, hágalo con la familia. Y evítese un problema, porque usted no se imagina la clase loco que hay en la calle ahora mismo. Y esto es un tema. Miren, hay unas aerolíneas estadounidenses que van a añadir, Dios mío, seguimos con el tema de la inclusión, me tienen muy cansada. Añadirán el género del binario y la compra de boletos aéreos. Hablamos de, ¿verdad? De que los pasajeros de las aerolíneas estadounidenses, que nos identifican como hombres o mujeres, pronto tendrán más opciones de género para elegir al reservar boletos. Las nuevas opciones de género que se agregarán incluyen no especificado y no revelado. Las principales aerolíneas están haciendo adiciones para ser más inclusivas para los pasajeros y estas decisiones son elogiadas por los grupos de defensa de los derechos humanos. Ratrero todito. El Centro Nacional para la Igualdad de Transgéneros aplaude a la A4A por agregar opciones de género que reflejen la diversidad de sus pasajeros, así dijo el portavoz de esta entidad, Arlie Christian, en un comunicado. Las personas no binarias se enfrentan a un escrutinio innecesario, invasivo y discriminatorio por parte de las aerolíneas, los aeropuertos o los servicios de seguridad. ¿Usted es lo que tiene que quedarse en su casa? Si usted no sabe todavía ni siquiera a quién usted es. ¿Son los géneros? No, 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 que no me pueden venir con esa rastrería, yo ni lo miro eso. Para mí es hombre y mujer. Uno tiene un pene y otro tiene una vulva, más nada. Que dejen su rastrería. Porque cómo es que tú teniendo una vulva, tú me vas a decir a mí que tú no sabes qué género tú eres. Oye, que no me identifico con nada. Eso es una rastrería, amigo. Eso no es una cosa de una gente que esté normal mentalmente de la cabeza. Y mucho menos a muchos jovencitos que yo veo con 12, 13 años, que ni siquiera saben bien de la sexualidad. Y ya están diciendo que se sienten no binarios. Eso es una rastrería. Pero, sigan, ahí hay ustedes con su lenguaje inclusivo y con sus cosas forzadas para que el mundo lo tenga que aceptar. Porque es peor, el que normal, o sea, lo que vemos como normal que un hombre y una mujer, a usted no lo va a ver normal. Aunque usted quiera incluirlo por la fuerza. No va a tocar, lamentablemente. ¿Usted es hombre o mujer? Yo soy hombre. Yo soy hombre. Pero entiendo que hay un extremismo grande con este tema de que me hagan un puesto, de que me hagan una identificación. Que me incluyan. Porque sí hay que exigir respeto. Hay que exigir respeto. Pero el respeto comienza con el respeto también hacia los demás. Y yo creo que esta búsqueda de tener una aceptación, yo creo que va más allá de que me hagan un puesto en un lugar, de que me identifiquen en un lugar para que yo pueda caber. Es que no. Porque en ese momento es que me comienzan a mirar más raro. Pero claro, es lo que digo la gente, pero es peor. En ese momento es que me comienzan a ver distinto. O sea, yo no tengo por qué aislarme del grupo. Ser diferente. O sea, tengo que igual convivir con todo el mundo. Porque que yo tenga mi preferencia sexual no quiere decir que a mí tengan que excluirme de donde yo siempre he pertenecido. Porque entiendo que hay un extremismo con ese tema de crear lugares. ¿Vos sos mujer? Claro, claro que sí. Yo soy mujerón. Yo soy mujerón. Es máquina. Literal. Yo soy mujerón. Así. Un mato. Mañana nos vemos, señores. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Siga con Teleuniverso Canal 29. ¡Gracias!